Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro y estamos aquí en Battle.net, estamos en los foros de Battle.net y vengo a traeros información fresca, rica y clara. Ya me estáis preguntando muchos que cuando termina la temporada 17, que cuando empieza la temporada 18, que qué pasa con las recompensas de la temporada 18, etc. Nevalistis, community manager de Diablo, de americano, ha hablado con nosotros, ha hablado por los foros y lo he explicado todo. No sabemos todavía cuándo va a terminar la temporada 17, no sabemos todavía cuándo va a empezar la temporada 18, pero ya nos han dicho qué va a pasar con el tema de las recompensas y creo que es relevante que lo sepáis. Quiero hacer una pequeña matización, ¿vale? Cuando nos hablaron de la temporada... ¿Dónde estás? Aquí. Cuando nos hablaron de la temporada del patch 2.6.5, la temporada 17, nos hablaron de las mejoras de Alijo. Nos dijeron que se iban a añadir espacios adicionales de Alijo. Para quien no sepa nada de esto, cuando tú completas el nivel 8 de Diario Temporada, con el nivel 4 de Diario Temporada te regalan cosméticos, con el nivel 8 te regalan un nivel de Alijo adicional y con el nivel 9 lo que hicieron fue que en la temporada 17 también te regalaron un cosmético, que fueron unas alas, las Galaxy Wings. Bueno, lo que hicieron fue que en la nota oficial del patch 2.6.5 que tenemos en español, dice que el nivel de Alijos puede pasar de 4 a 9, es decir, cada vez que tú superas una temporada te regalaron un Alijo extra. Originalmente eran 4, el máximo que se podía conseguir, y se convertía en 9. Ganábamos 5 más durante las siguientes 5 temporadas. Temporada 17, temporada 18, 19, 20, 21, y vamos a tener esa recompensa. En el mismo post en inglés lo corrigieron. Me parece un poco triste que no lo hayan corrigido en el castellano, pero vale. El mismo post en inglés dicen que el límite va a pasar de ser 4, que es lo que teníamos, a ser 5. Nos pasamos, no sé si empezaron a dar las recompensas de temporada de Alijo en la temporada 10 o cuando fuera. El caso es que nos pasamos, o en la 7, me da igual, como 4 o 5 temporadas las que no obteníamos recompensa de ampliación de Alijo, porque ya habíamos alcanzado el máximo. Lo que hicieron fue ponernos una más para que pudiéramos tener una extra en la temporada 17. Y la temporada 17, todos aquellos que llegamos al nivel 8 de diario, aunque ya tuviéramos el máximo en ese momento, se nos dio una más y pasamos a tener 13 pestañas de Alijo, si habíamos comprado el Necromante, etc. Bueno, esto en teoría de momento no va a volver a pasar. La temporada 18 no vamos a obtener la recompensa de Alijo, de obtener el nivel extra de Alijo. Lo digo porque quede claro que de momento el máximo sigue estando en 5. No han dicho nada que lo cambie. Entonces, ¿a qué viene esto? Como sabéis, cuando completamos el nivel 4 de diario se nos da una serie de cosméticos. Y en el reino público de pruebas, que es donde estamos haciendo los testeos del parche 2.6.6, está bugueada la página donde te salen las recompensas. No sale nada. Y le han preguntado a Nevalistis por los foros. Oye, perdona, pero ¿qué está pasando con las recompensas de la temporada 18? ¿Dónde están? Y Nevalistis ha contestado. Hace 22 horas. Vale, vamos a hacer una aclaración. Todo esto va a quedar perfectamente claro en la preview de la Session 18. Siempre en la temporada 18 se pone avance del parche tal o avance del parche cual. Bueno, pues todo esto va a quedar perfectamente explicado en el avance. Pero aún así, voy a informaros un poco. Voy a daros un pequeño avance. En la Session 18 las recompensas cosméticas van a ser las mismas que en la temporada 16. Perdón, que en la temporada 6. Igual que en la Session 17 las recompensas fueron las mismas que en la temporada 5. Vale, voy a abrir un momento. La temporada 6 está aquí. Las recompensas cosméticas de la temporada 6 fueron este marco o esta ristra de marcos con esta ristra de, con este pennant, con este, no sé cómo se llama, el palo que lleva a la espalda y estas dos transfiguraciones. Ya lo teníamos esta temporada 17. Los que ya habíamos jugado la temporada 5 ya teníamos las recompensas y no obtuvimos nada. Y esta temporada 18, los que ya teníamos las recompensas de la temporada 6, tampoco vamos a obtener nada. Y le dicen, la recompensa va a ser esa y vamos a hacer un mirror. Es un poco putada, pero vale, vamos a seguir leyendo. Bueno, hemos empezado a mirar atrás. Esto significa que vamos a seguir moviendo las recompensas. Las recompensas de temporada ahora aproximadamente tienen una rotación de 3 años. Esto permite que los jugadores que nunca han accedido a ellas, que han sido, que han accedido al juego hace menos de 3 años, como los jugadores de la Switch o jugadores que no tuvieron el juego antes, puedan conseguirlas. Uy, qué bien, qué buena gente. Ahora los jugadores de Switch que no han tenido la posibilidad de conseguir esas recompensas antes, pues van a poder conseguirlas. Pero, ¿y los que sí estábamos jugando hace 3 años? Pues entramos en esa rotación donde a mí o a cualquier otro que lleve 3 años jugando, no va a tener la posibilidad de obtener ninguna recompensa cosmética por el diario 4. Es decir, el diario de temporada a mí ya no me va a aportar absolutamente nada. No hay nivel de elijo en el acto 8, en el nivel 8, y no hay cosméticos nuevos en el nivel 4 de diario. Vale, no pasa nada. En la temporada 17 metieron un nuevo patrón, que era que en el nivel 9 de diario nos daban unas alas. Vamos a ver si por lo menos eso lo mantiene. En la temporada 17 se metió una recompensa adicional, que fue las Galaxy Wins, que esto era al completar el nivel 9 de diario. Desafortunadamente no vamos a poder hacer el mismo tipo de recompensa en la temporada 18. Es decir, cuando completamos el nivel 2 de diario nos van a dar un set que ya hemos, yo al menos he farmeado 15 veces. Cuando completemos el nivel 3, otras dos piezas del mismo set. Parte 4, otras dos piezas del mismo set y las recompensas cosméticas que ya tengo, por lo cual a mí no me las van a dar. Nivel 8 de diario, nivel de elijo, que no me van a dar porque yo ya tengo todos. Y cuando llegue al nivel 9 de diario, desafortunadamente no va a haber absolutamente nada. Este diario de la temporada 18 a mí, a Nicro, no me va a dar absolutamente nada. Voy a tener los mismos cosméticos, supere o no supere el diario. Aquellos de vosotros que no hayáis estado jugando hace 3 años, tenían la posibilidad de obtener una recompensa cosmética que no habíamos tenido. Que nosotros sí obtuvimos y vosotros no habíais tenido la posibilidad. Tampoco, entre vosotros y yo, tampoco es que sea la panacea, que tampoco es que sea precioso ni nada por el estilo. Pero bueno, que están reciclando cosméticos ya lo sabíamos. Queremos, en futura season, queremos volver a reinstaurarlo del bonus este de la recompensa extra de la temporada 17. Pero ahora mismo nos estamos centrando en el parche. Ahora mismo le estamos dando mucha caña al parche. Me gustaría matizar una cosa con el tema de que se están centrando en el parche. Vamos a subir un momentito aquí. Vamos a abrir esto y nos vamos a venir aquí. Página oficial. Avance del parche 2.6.6. Esto es todo el parche. Tenemos a nivel general que se ha añadido una mascota, que cuesta 40 pavos. A nivel de temporada que te han metido un bonus que consiste en que el óculo en vez de generarte un anillo te lo va a generar dando autoataques. Y a nivel de objetos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 objetos que ya existían a los que le han metido una habilidad legendaria. Una gema que es una habilidad legendaria que ya tenían en anillos transportada a gema. Y 1, 2, 3 y 4 sets a los que les han cambiado un poco la configuración. En total 4 sets que han editado un pelín las cualidades. Y con un pelín me refiero que en vez de un 10 de tiempos ahora tiene un 20. Que en vez de tener un 15% más de daño y un 30 ahora tiene otro 30 y otro 30 adicionales. O sea, simplemente cambiar un número por otro. Esto es todo el trabajo inmenso y brutal que han estado haciendo que les ha impedido centrarse en otras cosas. Los cosméticos tienen una dificultad para meterlos en el juego. Requieren de arte, modelado y una parte significante de testeo. Especialmente las alas que tienen que ser modeladas. Y sus efectos tienen que ser adaptados a 14 diferentes tipos de modelos de personajes. Esto no significa... O sea, esto es para este parche. Pero no significa que esté fuera de la tabla para el futuro. Pues nada. Yo solo quería informaros de esto. Nevalistis nos está diciendo que la recompensa cosmética... Lo digo más que nada porque me estáis cosiendo a preguntas en los streamings. Llevo todo el fin de semana haciendo streamings con el tema de probando el contenido nuevo. Esos 8 ítems legendarios estoy probándolos con todo lo que se me ocurre para intentar sacarle chicha. Y los sets estoy combinándolos con todo lo que se me ocurre para intentar sacar contenido. Y estamos diciendo que la temporada vamos a tener esto de recompensa cosmética. Este penant y este marco. Estamos hablando de que la recompensa... De que el nivel de alijos no va a ampliar. Si vosotros nunca habéis completado 5 temporadas el nivel 8 de diario, vais a tener otro. Podéis obtener hasta 5. Pero todos aquellos que desde la temporada 13 lo hayáis hecho todas las temporadas. O que por lo que se haya llegado 5 veces al nivel 8 de diario, ya no tenéis nada. Lo otro que me estáis preguntando es qué sets van a regalar en la temporada. Como es un bucle... Normalmente tenemos un bucle en cuanto a los... O sea, son varios bucles. El bucle en cuanto a los cosméticos acaban de decir que va a ser de 3 años. La rotación en cuanto a las transmutaciones estaba siendo de cada 3 temporadas. De 9 meses. Y la rotación respecto de los sets estaba siendo anual. Cada 4 temporadas se hacía una rotación. Eso se mantiene tal cual. Es decir, que la rotación que tenemos ahora mismo en funcionamiento es esta. El set que van a regalar esta temporada son los sets de la temporada 14. Se reinicia. Solo hay 4 sets. Hay que reiniciar. Entonces al monje le van a regalar harina. Al demonjante le van a regalar merodeador. Al bárbaro raekor. Dersere para el mago. Akan para el cruzado. Zunimasa para el médico brujo. Y pestilencia para el necromante. Personalmente, porque esto me voy a sacosar a preguntas. Haré el vídeo en su momento de cuál es el mejor set para empezar la temporada. Tal, tal, tal. No sabemos cuándo acaba la 17 y no sabemos cuándo empieza la siguiente. Pero a modo de spoiler. Con las pruebas que estoy haciendo en el reino público de pruebas. Me está gustando muchísimo. Pestilencia, picas para Tormento 16. Akan, Aguil, Crimson, Punición. Para hacer GRs. Es una sola build. Pero es que lo lleva todo. Para hacer fallas superiores. De paseo. Me está pareciendo interesante. Y me está molando bastante Zunimasa, Dardos. Para empezar, transicionando a LN, Dardos. Mago Birchan todo sigue estando intratable. O sea, súper roto. Páramos está muy bien. Marauder, Esencia, Profana, Multishock, Crimson está brutal. Y LN, Ola está muy bien. Pero de base, los que os he nombrado hace un momento. Los que a mí más me están gustando. De hecho, yo esta temporada la voy a jugar en Hardcore con Médico Brujo casi seguro. Dicho eso, ¿vale? Os voy a dejar el link de esto en la descripción. Hay gente que la está poniendo fina. Le está diciendo de todo. No os estoy animando a que le pongáis ningún comentario. Ser respetuosos. Esta gente trabaja para Blizzard. De hecho, ella como Community Manager es la portavoz. Ella no tiene decisiones en esto. Wyatt Chen y sus trabajadores seguramente sí, pero ella no. Yo quiero matizar que nos hemos pasado dos años sin ningún tipo de parche. Y ahora llevamos un año desde el anterior Blitzkot y desde el batacazo que se pegaron en la Blitzkot con un parche por temporada. Yo personalmente pienso que están lavando la cara, pero no para Diablo 4 que no parezca decírmelo por las redes. Personalmente pienso que llevan un año muy 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 callados con Diablo Inmortal sin decir absolutamente nada para que nos olvidemos llegar a la Blitzkot y decirnos Oye, que Diablo Inmortal existe y que lo tenemos de esta manera. Creo que esta Blitzkot deberían de lanzar la beta cerrada de Diablo Inmortal. Creo que esta Blitzkot van a intentar limpiar la cara de todo esto. Como muchos, si quieren hacer un esfuerzo y en vez de hacer el proyecto a un año, hacerlo a dos, a lo mejor hablan de algún DLC para Diablo 3 que tenga que ver con un personaje extra. Cosa que dudo muchísimo, porque si no pueden hacer unas alas, aún menos un personaje, estamos tontos. Pero bueno, en cualquier caso os voy a dejar el link de todo esto en la descripción para que podáis consultar lo que os dé la gana. Esto es toda la información que yo he estado manejando para tratar de haceros este vídeo y sobre todo el post de ella. Gente, es lo que, para aquellos que como yo ya llevamos un tiempo jugando, el juego no tiene mucho más. Normalmente, también hay que decir que yo normalmente este juego ya casi no lo estaba jugando. Lo que estaba haciendo era que completaba el diario, conseguía las recompensas y pasaba a jugar otros juegos. Me lo han ahorrado. ¿Lo voy a jugar? Sí. Pero es muy probable que esta temporada o la juegue Hardcore para darle un poquito más de interés o lo juegue no temporada. Porque ahora mismo la temporada no me aporta nada. El bonus de temporada que tenemos, el buffo de temporada que han metido, es que cuando estás atacando te aparece un circulito en el suelo, un óculo. Que eso ya lo teníamos. La diferencia está en que el óculo en vez de darte un 84% de daño te da un 100% o te da reducción de tiempos o te da reducción de costes. Que son cosas que ya llevamos de base en todas las builds que lo necesitan. Así que personalmente creo que no aporta mucho. ¿Dónde está la magia de eso? La magia de eso está en que en grupo 4 jugadores generan 4 óculos. Entonces es mucho más sencillo que si llevas 4 óculos de ese tipo, más 2 óculos de anillo, estés generando 6 óculos. Si coincide el de daño del óculo del anillo con el de daño de la temporada, vas a tener que el carry puede meter un 180% más de daño. Con el extra de que si sale algún otro, un carry non-star pack que esté dependiente se va a poder quitar los CDs y cualquier carry que en algún momento necesite costes por lo que sea, se va a poder quitar los costes. Pienso que no es muy creativo, pienso que lo voy a tener que probar más a fondo. Creo que la fase leveo va a ser divertida, eso puede moler en la fase leveo, pero luego en la fase de T16 no tiene cabida, no nos va a aportar gran cosa. Y la fase de GR habrá que investigarlo. Pero sea como sea, esto es lo que hay, de momento si actualizan la información os la traeré. Sabed que estoy probando mil cosas en temporada, están saliendo cosas súper chulas y en cuanto las tenga, en cuanto saque un ratito lo cortaré, os lo subiré y empezaré a subiros de todo. No me he olvidado de Poe, tengo un montón de contenido también de Poe. Yo que sé gente, el verano me ha letargado bastante, voy a hacer lo posible por teneros al día. Dicho eso, un abrazo, os dejo los links en la descripción y ánimo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!